150 músicos del municipio de Subatanejo llevan ocho meses sin trabajar desde marzo, cuando llegó la pandemia por el COVID-19 al puerto, y desde entonces se las han sorteado para llevar el sustento a sus familias. El presidente de la Asociación de Músicos Unidos de Subatanejo, Francisco Javier Urrutia Quintana, declaró que los músicos que ejercían su labor en bares, mercados, playas, eventos como bodas, 15 años, se vieron afectados por la pandemia que no les ha permitido laboral. Con ello, 150 familias se quedaron sin el sustento. Estimó que cada seis meses sin trabajar, un músico ha perdido cerca de 60 mil pesos en esta pandemia, que les ha llevado a recurrir a vender sus instrumentos o se gastaron los ahorros que tenían para seguir equipándose y ofrecer un servicio de calidad. Hoy en día la música ha ayudado mucho a nivel mundial para olvidar un poco las penas y sobre todo esta pandemia que ha agrupiado al mundo. Desafortunadamente hay compañeros que han vendido sus instrumentos y hay compañeros que habían ahorrado la temporada pasada para poder comprar un sonido, para seguir trabajando, pues desafortunadamente tuvieron muchos de ellos tomar ese dinero para poder sostener a sus familias. Por ello, la asociación está organizando un concierto en línea denominado Con Amor y Ritmo, con la participación de todos los músicos con el objetivo de reunir fondos y despensas para repartírselas entre ellos. Explicó la tesorera Claudia Islas que este evento se transmitirá desde la Casa de la Cultura el próximo domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en la página de Facebook Los Músicos Unidos de Cihuatanejo. Ahí se proyectará la forma en que la gente puede contribuir a este sector. Lo que se recaude se va a distribuir en, bueno, se les va a dar un porcentaje a los músicos que están participando dentro del programa que vamos a nosotros a llevar y lo demás será para adquirir lo que son pues en sedes de la canasta básica para poder repartirle a todos los demás de la asociación. Para Meganoticias, Ruth Sánchez. Gracias. Gracias.